Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a la noticia, somos Telediario y transmitimos como siempre desde la ciudad de Guatemala. Y así comenzamos con la información más relevante de este día. Detalles de la propuesta del plan para la prosperidad serán los que se presentarán por el Triángulo Norte Centroamericano en Washington el próximo 16 de marzo. En una reunión a puerta cerrada con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y como un esfuerzo regional, los países del Triángulo Norte debatieron los lineamientos del plan de la Alianza para la Prosperidad, el cual se espera desarrollar a mediano plazo para solucionar la problemática migratoria. Sus ejes son cuatro, dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones. Soy optimista de que este plan puede ser un plan transformador para el Triángulo Norte. Vivimos en un momento de una coyuntura muy importante para los países. Comparado con otros países de Centroamérica, en los países del Triángulo Norte se registra un flujo constante de migración. Se estima que cinco veces más migrantes salen de estos tres países. La tasa de homicidios es tres veces más alta, según informa el BID. Haría un llamado únicamente a otros actores que son claves en este momento, al sector privado, a las iglesias, a los grupos de sociedad civil, a la academia. El plan va para adelante, ha caminado muchísimo. El 16 de marzo se van a afinar los detalles en la ciudad de Washington con la presencia de cada uno de los equipos. Aunque al momento se desconocen los montos que serán desembolsados por cada país miembro, Guatemala confirmó que trasladará el 3% del presupuesto general. Honduras aseguró que será el 80% de sus recursos. Y mientras tanto, Estados Unidos, por medio del vicepresidente Joe Biden, ofreció mil millones de dólares. Sin embargo, estos deberán ser autorizados por el Senado estadounidense, luego que el 16 de marzo se presente la propuesta por parte de los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador. Telediario, información actual. Oficialmente, el presidente de Honduras pidió su incorporación en el proyecto de gasoducto Guatemala-México. Honduras, con Guatemala y con México, el 13, estaríamos suscribiendo un acuerdo para ser socios de lo que ya ha sido la iniciativa guatemalteca y mexicana del gasoducto. ¿Qué significa eso para nuestras economías, para nuestros pueblos? Una reducción dramática en el costo de energía y otras actividades económicas. Estamos hablando de uno de los combustibles más baratos porque existe una gran cantidad en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, y eso nos va a permitir redimensionar lo que sería el hemisferio.